Tenía trabajo en un colegio y pues en eso se vino la pandemia y pues nos tocó trabajar con las golosinas que el presidente Juan Orlando nos apoyó y nos sigue apoyando con lo de vida mejor, con los ecofogones y con las planchitas que él está dando. Pues se entregó mesa, se entregó gabachas, se entregaron muchos kits, estaba muy buena la plancha, pues para mí sería excelente, muy bueno, un negocio grande, sería una alegría para mí pues extender más el negocio, pues eso es lo que yo visualizo para un futuro. Y pues extender más mi negocio, un excelente apoyo para toda nuestra familia pues porque no sé qué hiciera de nosotros y para el sustento de nuestra familia. Pues agradecerle al presidente Juan Orlando Hernández que siempre se pone la mano en la conciencia, se pone al lado de los pobres y muy agradecida con él. Bueno presidente Juan Orlando Hernández, le agradezco de todo corazón por el apoyo que usted ha brindado hacia mí y a mi familia. Gracias y que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Pues seguimos ahorita lo que es la pulpería que fue mi mamá quien comenzó hace varios años con esto, pero bueno, ya ella falleció y nosotros con mi hermano quedamos. Yo siempre he estado aquí, por el momento pendiente siempre de la pulpería y gracias a Dios me ha dado la oportunidad de empezar con una pequeña ferretería. El apoyo que se me brindó por parte de Desemprende fue un capital por lo menos de 12.500 lempiras, lo cual viene más que todo en productos, lo que era azúcar, arroz, algunos productos de bioseguridad, lo que eran cosas como, por todo en este caso cloro, y un sinfín de cosas que hacían el valor total de lo que era, digamos, lo que era variado para la canasta básica y esto era un apoyo para, en este caso, lograr capitalizar lo que era un poco más la pulpería. Más allá de poder lograr surtir y saber que es un capital extra que entra para poderlo trabajar, pues a BNF. A corto y a largo plazo, más que todo a largo plazo, nos va a dar un gran apoyo. Inmediatamente, pues, logramos surtir un poco más y eso ya es un gran beneficio para nosotros. La idea siempre es seguir creciendo, lograr lo que es tener un minimercado, por lo menos hasta ahí lo más a corto plazo. Poder ser un negocio que podamos generar un poquito más de empleos, que esa es una de las ideas que pretendo. Ser más formalizado, contar con sistema, que el local se vea más bonito, porque a veces esa es una de las faltas que tienen, a veces cuando tenemos pulpería, como creemos que es tan pequeño, a veces no tenemos la visión ni de mejorar un poquito, de la distribución del producto se vea mejor. O sea, todas esas ideas de empresas como supermercados, tratar de implementarlas por muy poquito que a veces, o muy pequeño que sea, un local. Recuerde que, pues, a raíz de la pandemia, muchas personas que comenzaban a emprender tuvieron que cerrar, porque de repente las ventas, bueno, tenían nulas ventas. Eso, pues, hace que los costos operativos no nos los puedan ni cubrir. Entonces, que el hecho de que nos puedan brindar un poco de capital para volver a trabajarlo, pues ya eso da esperanza de poder seguir continuando con las labores. La verdad es que ahorita estamos generando una fuente de empleo. Pues el hecho de que el negocio vaya creciendo, pues esa es una de las oportunidades que nosotros podemos ofrecer. La idea es seguir generando fuentes de empleo, a medida que vayamos creciendo y eso, primero Dios, pues lo podamos lograr con el tiempo. Pues los invito a todos los compañeros que comenzamos a emprender lo que es un negocio, ya sea nuevo o que estamos luchando por mucho tiempo, que podamos abocarnos a Se Emprende para que nos puedan seguir apoyando con las ayudas o todo lo que es parte de capacitaciones para nosotros. Darle gracias al presidente Juan Orlando Hernández por cada una de las ayudas que nos ha brindado y el hecho de poder sacar adelante lo que es el país. Pues yo me dedico a los amas de casa, cuando me gusta hacer negocios, los hago, mis embutidos, encurtidos, mis tamales, mis picucos. Una sala, la cocina estaba deteriorada del piso, estaba en mal estado, entonces salió la oportunidad y por parte del programa Vida Mejor, yo recibí el té, el piso, recibí ecofugón y el filtro, porque se toma el agua filtrada y ya no se toma el agua de la llave, ya va filtrada, pues ya no va con el agua así pura de la llave. Sí, yo estoy agradecida con el presidente Juan Orlando porque nos ha dado buenos beneficios, por lo menos hemos tenido bastante apoyo sobre las ayudas que él nos ha mandado, que él nos ha dado y estoy muy agradecida con él. Más antes el piso que teníamos como era de tierra, entonces se hacía lodo, también el techo se mojaba porque el techo estaba malo, había ratos tocaba que ponerle pedazos de náilva para no mojarse. Bueno, de mi parte yo recibí un piso, mis hijos recibieron un piso y techo, y allí ya con el techo y el piso, pues los niños han vivido mejor. Para mí, yo primeramente, yo verdad, porque no me cuesta para barrer, solo barro y trapello y ya, queda bonito el piso. En la aldea donde yo vivo, nadie tenía pisos ni techo, pedazos, sino que había, si tenía que tener, tenía que comprarlo. Ahora no, ahora mis hijos han recibido bastante el apoyo de parte de Vida Mejor. El gobierno que hemos tenido nos ha respaldado. Agradecemos mucho y le damos muchas gracias al señor presidente, que por este tiempo nos ha apoyado y nos ha ayudado, bastantes familias que nosotros éramos pobres, se puede decir, pero ya uno con un techo y un piso se siente feliz, más ahorita con unos jogones que también están en proceso y van a llegar a esa comunidad de Roblón también. Para mí, Vida Mejor es una forma de ayuda. Pues la condición de vida hemos cambiado, porque anteriormente nosotros las mujeres, pues no teníamos apoyo de ningún gobierno, pues ni de ninguna institución. Pues ahora, gracias a Dios, pues, y por Vida Mejor, que Vida Mejor ha sido un programa excelente. Bueno, yo sentí una gran alegría, pues como muchas personas te dijeron, que no te van a hacer casa, pero digo yo, no pierdo la fe que el presidente me va a cumplir, y me cumplió. Yo me siento alegre porque, digo yo, vamos a tener camas donde vamos a dormir. Créanme que no fue fácil dormir mucho tiempo en el piso, pero gracias a Dios y al presidente Juan Orlando, vamos a tener camas nuevas, vamos a tener estufas, vamos a tener en qué cocinar, porque no teníamos en qué cocinar. Pero esta clase de ayudas que vienen ahorita, yo veo que es bastante grande. Ha dado muchas ayudas a mucha gente que lo necesita. Por parte de Vida Mejor, recibí 14 gallinas y un gallo, y con este beneficio que nos han dado, pues nosotros, al menos yo me siento alegre, ¿verdad? Porque tengo un beneficio que, al querer vender huevos, los puedo vender, ¿verdad? Y me sirve para comer en la casa, ya no tengo que andar buscando el huevo en la calle. Estoy recibiendo a un freezer, una batidora y una estufa. Por parte de Vida Mejor, recibí un techo. He recibido el bono de Vida Mejor, y he recibido el proyecto de pisos. Pues estoy muy agradecida por las ayudas que me ha brindado, por el bono. Recibimos techo cuando teníamos la casa de tierra. Recibimos una letrina, y ahorita, gracias a Dios, y al presidente, y a la primera dama, que tenemos nuestra casita digna. Me beneficié, ¿verdad?, a través de recibir, ¿verdad?, la capacitación en Ciudad Mujer. Yo había visto tanta ayuda de un presidente de preocupación tanto por las mujeres como por los niños y toda la ciudadanía. Ojalá que este ejemplo lo tomen también los próximos autoridades que lo gobiernen. Presidente de la República, Juan Orlando, gracias por la ayuda que me está dando, y es primer presidente durante, yo tengo 63 años, que me da una ayuda. Gracias, y por ayudar al pueblo hondureño, y que siga así siempre. Gracias, de verdad, gracias. Ustedes, hermanos hondureños, que por tiempos fueron olvidados, han sido el motor, la fuerza, que ha hecho que este sueño, que nació hace muchos años, allá en mi departamento de Lempira, hoy sea una realidad que ha tocado a millones de hondureños, llevando dignidad a sus familias, con pisos de cemento, techos, filtros, ecofogones, aún casas nuevas, también con crianza de gallinas, cerdos, cabras, huertos familiares, con el programa Mejores Familias, uniformes escolares, sillas de ruedas, y otros equipos, para personas con discapacidad, son algunos de los beneficios, que la Honduras Olvidada, hoy ha recibido, del programa social, más grande de nuestra historia, Vida Mejor, la solidaridad del pueblo hondureño, ha llegado a compatriotas, que merecen una vida digna, un espaldarazo, como decimos en mi pueblo, Vida Mejor son hechos, no palabras, no promesas, hechos que han cambiado miles de vidas, cambiando así, el futuro de muchas generaciones de hondureños, a los cuales, lo único que se les dio, y nunca se les había dado antes, fue, una oportunidad, Vida Mejor, es parte de la Nueva Honduras, Honduras con hechos, hechos para todos, hechos para usted, Vida Mejor es de ustedes, ustedes lo hicieron posible, nuestros equipos de trabajo, lo hicieron posible, demostrando que los hondureños, somos capaces de hacer, todo lo que nos proponemos, y cambiar a Honduras, es lo que nos propusimos, y unidos, lo seguimos haciendo, porque Vida Mejor se reinventa, y seguirá cambiando vidas, por todo Honduras, a pesar de la difícil situación, que vive hoy el mundo, seguiremos llevando, la mano solidaria, de los hondureños, ahora también, en transferencias electrónicas, del bono, Vida Mejor, a más hondureños, que sufren esta crisis, y que lo recibirán, directamente, en su teléfono, y podrán usarlo, para comprar alimentos, medicinas, educación, efectivo, todo lo necesario, para brindar ese impulso, a los que más lo necesitan, porque la solidaridad, es una inversión, que no podía seguir, en el olvido, es el dinero, del pueblo hondureño, para su gente, más necesitada, de esto, se ha tratado siempre Vida Mejor, de cambiar la historia, de todos los que nunca, fueron tomados en cuenta, al final del programa, esto nos cambió la vida a todos, también la nuestra, la de Ana y la mía, sus sonrisas, sus muestras de afecto, su gratitud, nos ha dado la fuerza, para seguir adelante, en este trabajo, que empezó, mucho antes, de nuestro gobierno, y que estamos seguros, que de ahora en adelante, todo gobierno que venga, no podrá volver a olvidar, a los más necesitados, ese es el legado, de Vida Mejor, Y yo quiero contarles, que Vida Mejor, nace precisamente, de ese principio, de que los hondureños, somos todos hermanos, nacidos en una misma tierra, y que no debe de haber, diferencias entre nosotros, sino que más bien, debemos de ser solidarios, y ese fue el espíritu, con que hace muchos años atrás, Juan Orlando, inició este programa, de Vida Mejor, porque yo creo, que Vida Mejor, debe de continuar, y debe de continuar, llevándose, para que nunca más, volvamos hacia atrás, sino que sigamos avanzando, en llevar, Vida Mejor, a las familias hondureñas, miren, yo me siento contenta, cuando me siento, y veo, por ejemplo, este banner, yo sé que tal vez, las de atrás, atrás no me ven, pero yo me acuerdo, de cuando entregamos, estas casas, las entregamos, en Juticalpa, ahí construimos, una colonia, y estas familias, habían sido afectadas, después de una situación, de la naturaleza, y recibieron, su casa completa, y aunque yo, no estuve aquí, sé que a ella, le apoyamos, con el bono, no están solos, porque fue afectada, después de los, huracanes, Eta y Ota, como muchas familias, aquí también, en Olancho, sé que tenemos, pendientes, 640 familias, a que en los próximos días, vamos a entregarle, sus paquetes, de ayuda humanitaria, como le entregamos, a ella, que lo perdió todo, o una vivienda completa, o cada uno, de los beneficios, que Vida Mejor, ha ido entregando. Yo soy afectada, que me hizo un anzangerío, por detrás de la casa, y pasaba el chiflón, y así pasa, siempre el chiflón de agua, siempre. Yo recibí, el kit de Vida Mejor, yo recibí una cama, dos camas, un colchón, una estufa, con el chimbo, y cosas así, de cocina, trastes, estoy contenta, con mi cama, mi estufa, que me dieron, vida mejor. Gracias, señor presidente, por los beneficios, que él me mandó, estoy agradecida con él. pues mi techo, estaba en mal estado, porque cuando llovía, no podía uno salir afuera, porque caían goteras, era mala. Por parte de Vida Mejor, a mí me dieron el techo, pues ahora, muy bien, porque, ahora no tengo que, no me preocupo, por las goteras, que me van a caer, todo eso, importante, porque, porque, uno está cómodo, duerme tranquilo, que no está en la noche, duerme tranquilo, uno, muy importante. Bueno, de parte de mi persona, le estoy muy agradecida, al presidente Juan Orlando, por el techo que me han dado, por parte del programa Vida Mejor, y así con muchas personas, él ha ayudado a muchas personas. Sí, fui afectada, porque, la mucha agua, yo vivo en una casa de Bajareque, y la daño bastante. Fueron difíciles, y de mucha ansiedad, y pensamiento, porque, uno no sabe, qué le espera, pues después, cuando ve su casa, así toda arruinada, ya, y, yo saqué mis cosas, pero perdí mi casa, me tuve que vivir, vivo con mi suegra, el día de hoy, estoy recibiendo un kit, por parte del gobierno, una cama, la estufa, kit de higiene, utensilios de cocina, y el filtro. Es importante, porque las camas, por ejemplo, ya le sirven para toda mi familia, pues mis hijos, y mi esposo, y yo, y el filtro, pues para beber agua más saludable. Me va a cambiar la vida, porque ya mis hijos van a dormir más cómodos, y yo voy a estar más tranquila también. Bueno, yo quiero agradecerle al señor presidente, por haberse acordado de nosotras, por darnos ese kit, quiero darle muchas gracias, por tenernos presentes. Nosotros salimos de ahí, de la casa, porque la casa de nosotros es de adobe, es de tierra, y estaba, está mala, pues, y entonces nosotros salimos, porque en eso entonces, dijeron que la quebrada ya venía saliendo, ya venía saliendo, entonces nosotros por eso, los salimos de ahí, de la casa, nos daba miedo, pues, porque los podía caer la casa, porque está deteriorada. Todo eso fue horrible, porque nosotros ya estábamos esperando, pues, este, que se los caiera la casa, perder todo, y gracias a Dios, pues, lo supimos lograr, y le pedimos a Dios Todopoderoso, que todo fuera calma. Por parte de vida mejor, voy a recibir el kit. Los trae cama, los trae, los trae estufa, trapeadores, cosas de cocina, los trae tambos, filtros de agua, bueno, los trae muchos beneficios, es muy importante, porque ya que uno no lo puede comprar, pues, le damos gracias a Dios, y a Juan Orlando, por, verlos traído, estas cositas, de valor. Va a dormir más mejor, en su camita, va a cocinar más mejor, en su estufa, porque uno cocina en su juego, va, es el juego de nosotros. Te estoy muy agradecida, con, con el señor, presidente, Juan Orlando Hernández, por el kit que los ha entregado, a beneficio de toda la gente, que lo necesitamos. Y gracias le doy a él, y al señor, al señor, que, que los ha venido a beneficiar, con este kit. Mi casa se me mojaba, se metía el agua, se me mojaban las cosas. Ah, bueno, tuve que huir, salir de mi casa, para la escuela, a buscar un albergue, para que me dieran, para pasar la lluvia. Muy difíciles mis niños, porque me decían, mami, me dice, nos vamos a mojar, mami, pero nos los va a llevar, tranquilos, lo que todo va a estar bien, como cualquier madre, que le dice a sus hijos, que todo va a estar bien. Vamos a ir a la escuela, le digo, que nos den un albergue, por mientras pasa la lluvia. Bueno, por parte del programa, de vida mejor, estoy recibiendo un kit, voy a cocinar en estufa, voy a dormir en cama, voy a cocinar. Bueno, a la edad que tengo, pues nunca he visto estas ayudas, que yo sepa, ¿no? Es primera vez, solo a través del presidente, Juan Hernando Hernández. Bueno, el programa de vida mejor, es un programa donde, ve la necesidad del pueblo, y, ellos andan buscando a las personas, quien tiene realmente la necesidad. Gracias presidente, gracias a Dios y a usted, por tener esa bondad, de darnos este kit, y que Dios los bendiga, y que sigue siempre ayudando, al pueblo hondureño, cuando lo necesite. Vamos a seguir llegando, hasta el último día de trabajo, de este gobierno. Vamos a seguir, llegando a apoyar, a las familias, que más, más lo necesitan. Ese ha sido, nuestro compromiso, el compromiso, de Juan Orlando, y el compromiso, de todo el equipo, de gobierno. Y con vida mejor, yo quiero hoy, agradecerles también, a cada uno de ustedes, por su apoyo, por su compromiso, en estos últimos, ocho años, de mandato, que Juan Orlando, ha tenido al frente, del pueblo hondureño. Buenas, Buenas, Buenas tardes, Buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Bien y usted? Bien, bien, mire que aquí andamos, haciendo lo que es, la visita domiciliaria, pues está bueno. Ahora me acompaña, lo que es, mi compañero Celso. Buenas. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Pasen adelante. Permiso. Permiso. Paso. Este programa, se trata de, de darnos charlas a nosotros, capacitaciones, tanto a nosotros, como a las niñas, porque los muchachos, nos han visitado, y así es como nosotros, hemos recibido las, las charlas que ellos, nos dan de, de mejores familias. Pues esto, nos cuentan de, de la violencia, de montón de, de cosas que uno no las sabe, va, pero ellos, con las que ellos nos han dado, nosotros nos hemos dado cuenta de un montón de, de cosas. Aprendido, va, uno va, que ellos nos han enseñado, a, a cómo uno, a sear, a searse uno, a sear la casa, y también a cómo mantener, a seados los niños, a lavar la pila, a lavar los trastes bien lavados, y taparnos. Nos han enseñado también, a, a mantener lavada la letrina, y, y ellos nos dijeron, que podíamos hacer, un, como una mantita, para poderla, poner a la taza, para que ahí no pueda entrar, moscas, ni, ni otras, cosas ahí, verdad. También nos han enseñado, a, a sobre lo de, de los animales, que tampoco no pueden andar, adentro, tanto como perros, como las gallinas, u otros animales, va a tener, un, un higiene, va en el hogar. También nos han enseñado, a eso, de cuando el aseo, la mujer que tiene que peinarse, bañarse, cambiarse la ropa, todos los días. También nos enseñaron, eso del, que hay que lavarse las manos, el lavado de dientes, que hay que tenerlo, tanto adulto, como el niño. También nos ha venido, nos han venido a enseñar, va las capacitaciones, sobre de la, de la violencia, de la mujer, tanto como la niña, también, que uno, verdad, más antes, va como no le venían a enseñar a uno, no sabía, cómo denunciar a una, que maltraten a una niña, o algo, va, pero y ahora con esto, que uno, bueno, nosotros vamos a recibir, varias capacitaciones. Pues nos han beneficiado de bien, porque, las niñas han aprendido, algo de las capacitaciones, que ellas les han venido a dar, sobre la adolescencia, a los niños. Ya la van, eso de las capacitaciones, ya las niñas van viendo, sobre del machismo, todo eso, y están viendo también, lo de, lo que nos han enseñado ellas, de lo de la, de los muchachos, de las niñas, va, que no, del embarazo, todo eso, que una niña, cuando está niña, y hay otro muchacho, como dije, la muchacha Yixia, va, que hay niñas, va, que apenas, solo les chiflan, o a ellas, ya les enseñan algo, ya las niñas, ya ellas, van, va, y ahora, que ellas, ya las están capacitando, ya ellas son más diferentes, porque ellas están dando cuenta, lo que, lo que a ellas les puede pasar, va, y más antes, no, porque no teníamos, quien nos diera capacitaciones, y ahora sí, gracias a este programa, nos ha levantado el acto estima, gracias, le doy a la primera dama, verdad, por habernos mandado, a estas capacitaciones, a nosotros, las, las mujeres, que ha sido de un beneficio, para cada una de nosotros, y también, al presidente, Juan Orlando, también, porque es un apoyo, para cada una de nosotros, que nunca lo habíamos recibido, pero hoy sí, lo tenemos. Por eso, también, hoy quiero decirles, en nombre de Juan Orlando, gracias, gracias por todo su apoyo, lo vamos a llevar para siempre, en nuestro corazón, nunca vamos a olvidar ese apoyo, así que hoy, queríamos también decirle gracias, y poder compartir en este evento, con este programa, que es, un antes y un después, en la historia social, de nuestro país, vida mejor, así que a todas y a todos, les mando un fuerte abrazo, no se lo puedo dar en persona, por el COVID, pero les pido, que se sigan cuidando, que tomen todas las medidas, de protección, y que juntos, sigamos trabajando, para sacar adelante, este hermoso país, este hermoso departamento, y este hermoso municipio, de Catacamas, un abrazo a todos, muchas bendiciones, Todavía nos queda camino, por recorrer, y hasta el último día, de nuestro gobierno, trabajaremos, por los que antes, nunca nadie escuchó, por los que, nos han dado el privilegio, de servirles, de nuevo, gracias, de todo corazón, muchas gracias, ha sido un honor, que nos hayan permitido, convertirnos, en mejores personas, a través del servicio, a los que más necesitan, promover, que el dinero, del pueblo hondureño, que se invierte, a través de vida mejor, se entreguen beneficios, que dignifique, a los más necesitados, de Honduras, ahí está su dinero, hemos llegado, a todos los rincones, de Honduras, y ese es un servicio, que después de presidente, seguiremos haciendo, como ciudadanos comunes, porque no hay, más grande honra, que servir a la patria, y ayudar, a los que más, lo necesitan, es engrandecer a Honduras, es transformarla, es darle una vida mejor, es la nueva Honduras, la Honduras con hechos, hechos para todos, hechos para usted, le agradezco, de todo corazón, por el apoyo, que usted, ha brindado hacia mí, a mi familia, gracias, y que Dios, me lo bendiga, y me lo guarde, gracias señor presidente, por los beneficios, que me mandó, estoy agradecida, con él, estoy muy agradecida, con el señor, presidente Juan Orlando Hernández, por el kit, que los ha entregado, a beneficio, de toda la gente, que lo necesitamos, se siente al llegar, una esperanza nace, la vida cambiando está, Honduras en camino está, vida mejor llegando está, a cada rincón de nuestra nación, y nuestra gente, poco a poco, dignamente viviendo está, Honduras en camino está, Honduras en camino está, Honduras en camino está, Honduras en cuidarte, vida mejor para el pueblo, y la esperanza, nuestra gente llegando está, porque Honduras en camino está, Honduras en camino está, Honduras en camino está, Honduras en camino está, Honduras en cuidarte, vida mejor para el pueblo, y la esperanza, nuestra gente llegando está, porque Honduras en camino está.